Código Sustantivo del Trabajo Artículo 7. Obligatoriedad del Trabajo El trabajo es socialmente obligatorio. El artículo 7 de este código no nos está diciendo que trabajar como tal sea obligatorio. Lo que nos infiere es que a nivel social se espera que nosotros trabajemos. Solamente eso. Solamente eso. Solamente eso.